pues este acompañamiento que les venimos dando con la invitación de milton asensio él es experto no solamente en coaching sino en coaching financiero ya saben que a mí me apasiona el coaching porque es un esquema o un método para cumplir nuestros objetivos sin perder la motivación y cumpliendo con nuestras prioridades es un acompañamiento integral y que mejor que en estas fechas podamos aprovechar para gastar nuestro nuestro dinero nuestros ingresos nuestros ahorros de manera inteligente todos estos tips que tú nos vas a dar nos vamos a dar cuenta de que hay para todos y si al otro le va bien a mí me puede ir mejor y que creo que este es uno de los detonadores del cambio que necesitamos generar en nuestras familias en nuestra comunidad y en nuestro méxico que hay para todos terminar con nuestros pensamientos limitantes de que nos dé miedo que no alcance para para mí para mi familia cuéntanos cuáles serían estos secretos que nos ayuden a deshacernos estos miedos lo primero es conocer tu patrón financiero qué es eso realmente ve cómo te relacionas con el dinero que es el dinero para ti qué significado le das hay mucha carga emocional en el dinero y ese es el tema más importante siempre digo el problema no es el dinero el dinero sólo es un resultado el tema es la parte emocional que tenemos dentro que nos va afectando las decisiones que tomamos con el dinero entonces si a ti te da miedo que a ti te angustia si siempre hay un vínculo negativo emocional respecto al dinero tienes que entrar y revisar y decir ok aquí hay algo y su propio muy probablemente eso te está limitando y por otro voy a dar tres ideas muy sencillas uno este es uno de los principios que yo sigo y lo que yo hago siempre lo hago desde estas tres de estas tres cosas máxima rentabilidad menor esfuerzo si tú pudieras en cuatro horas generar lo que generas en una semana lo haría por supuesto que si no y si en una semana generas lo de un mes wow y la cerecita en el pastel y si en un mes generas lo que genera este en todo un año eso es posible y el tema simplemente es mental de enfoque estamos acostumbrados a trabajar duro los mexicanos trabajamos mucho y somos gente trabajadora pero nos enseñaron a que tenemos que trabajar como que hay una cultura de merecimiento si no trabajo no merezco segundo tip que es de mi filosofía al dinero sin dinero o sea como yo me dedico a las inversiones y mucha gente piensa que para invertir necesita millones bueno cuando tenga millones les hablamos bien si quieres esperar adelante pero créanme que es posible hacer dinero sin dinero si tú tienes la solución de un problema la gente va a estar dispuesta a darte su dinero si tú agregas valor la gente va a estar dispuesta a darte su dinero y para agregar valor no necesitamos dinero necesitamos inteligencia creatividad corazón conexión hay personas que tienen muchos contactos esas personas pueden hacer mucho dinero sin dinero simplemente por conectar personas y estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando tienen ese talento son buenos para las relaciones les gusta que son típico ajonjolí de todos los moles pues aprovecha eso no necesitas dinero para eso necesitas capitalizar ese talento que tú tienes entonces máxima rentabilidad menor esfuerzo haz dinero sin dinero y la que me encanta puede atrás me encantan pero la que cierra el círculo es las energías crea sinergias estamos acostumbrados a hacer dinero solos trabajando nosotros con el famoso refrán rascándonos con nuestras propias uñas y está bien pero si aprendes si te abres un poco en tu mundo si abres un poco y ves a tu alrededor créeme que habrá muchas personas que te necesitan que tú los necesitan les necesitas perdón y si se juntan van a crear más y te voy a poner un ejemplo muy sencillo si ahorita invirtiéramos en dinero es que estamos aquí y cada uno hace una inversión va a poder generar una rentabilidad pero si nos juntamos simplemente por el hecho de habernos juntado vamos a mejorar esa rentabilidad eso es la sinergia como cuando nos juntamos llegamos más lejos expandí nos expandimos crecemos llegamos más lejos entonces crean sinergias ábrete a los demás quizá tienes que vivir un proceso de aprendizaje porque no sabes trabajar en equipo por ejemplo las las empresas familiares no que para mí son una joya pero las familias como no nos enseñaron a manejar el dinero obviamente no sabemos hacer negocios en familia pero la energía en una familia es súper potente pues en una familia el amor el cariño la proyección es esa energía pura sólo hay que aprender a hacerlo pero eso no significa que no se pueda entonces máxima rentabilidad menor esfuerzo haz dinero sin dinero crea sinergias con eso créanme que las decisiones respecto al dinero se multiplican exponencialmente sigamos creciendo juntos justo cierra educar para la vida